todos los días, porque ella se merece ese sentimiento todos los días. ¿Me explico más? Eso es lo que quiero decirle en la conversación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Entonces, el culto de la tarde será... ¿Cómo va? A las seis, vamos aquí. Vamos a ver que hoy es a las seis, pues. A las seis comenzamos la actividad, en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden seguir con la despedida, con lo que hablamos. ¿Te recuerdas? El regalo. Y nos rica. Y entonces, no sé cómo la dinámica que Dios nos dé para estar conmigo aquí. Pero sé que la vamos a pasar y la vamos a pasar. ¿Está listo, hermano? Vamos entonces a orar para ser despedidos. Vámonos a ir y darle gracias al Señor por su palabra, su amor, su misericordia. Amén y amén, hermano. Aleluya. Y en verdad que amamos gracias al Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y misericordia. Por tu palabra, Señor, siempre consuela nuestros corazones. Por el tipo perfecto de la mujer como la iglesia, Señor. Un día cayó, pero Adán la redimió. Si como tú nos redimiste a nosotros, Adán sabía lo que estaba haciendo. Eva fue engañada, por eso fue perdonada, Señor. Pero Adán sabía lo que estaba haciendo y por eso usted tomó el lugar de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Reciba toda la gloria y toda la honra. Y gracias por tu palabra, los hermanos, Señor Jesús, nuestro hermano Campal, nuestro hermano Epifanio. Tú le sigas bendiciendo grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Ahora cuando vamos a nuestros hogares, llévanos con tu cuidad y bendición. Y así como parte del culto, bendiga la ofrenda. Y nos vuelvas a traer a la tarde en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya, Amén. Vamos a escuchar aquí el lado.